Crédito federal de $5,000 dólares para las familias que tuvieron un hijo este año 2021. En este video les voy a explicar y les voy a desglosar cómo va a funcionar este proceso. Lo primero, toda familia o pareja de casados que tuvieron un hijo este año 2021 y que no calificó para recibir el cheque de estímulo de $1,400 dólares y que también no recibió el crédito tributario de $3,600 dólares porque no estaba en su declaración de impuestos va a recibir estos dos programas el próximo año cuando sus padres puedan hacer su declaración de impuestos. Por lo tanto, van a ser $1,400 dólares de un cheque de estímulo por ser dependiente menor y en este caso va a ser menos de 6 años. Por lo tanto, todo niño de menos de 6 años en el crédito tributario va a recibir $3,600 dólares y los niños que nacieron este año no recibieron ese pago mensual de $300 dólares. Por lo tanto, el próximo año van a recibir $3,600 dólares de crédito tributario más $1,400 dólares del cheque de estímulo y este lo va a recibir los padres cuando declaren sus impuestos en el año 2022. Así que es muy importante que entendamos cómo va a funcionar este proceso ya que esto fue aprobado con el plan de rescate americano que fue aprobado este año 2021 en marzo por el Partido Demócrata en el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden. Así que es muy importante que entendamos este contexto y hay muchas personas que no entienden por qué no recibieron el crédito tributario por sus hijos que nacieron este año 2021. La razón es porque tenía que haber estado declarado en sus impuestos y por eso también no recibió el cheque de estímulo. Algo que sí van a recibir el próximo año cuando usted haga su declaración de impuestos como padres. Así que espero haber aclarado esto porque muchas personas me han preguntado cómo va a funcionar estos $5,000 dólares de ayuda federal para las familias estadounidenses. Muchas gracias.